Amigos y amigas, 10 y 20 minutos acá en Urbana Play, en Perros 20, 22 ya, eh. Remera, eh. Gracias, Sofi, me encanta, mira que me queda. Me encanta, remera con mucha historia. Talladita, ¿no? ¿Eh? Entalladita. Tengo una pequeña remera abajo. Me gusta entallada, yo soy medio así, sí, sí, sí. Ah, te queda pintada. Sí, está muy bien. Tengo dos remeras abajo. Ajá. ¿Dos? ¿Cómo estás, Rolón? Buenos días. Buenos días, Andy. Hola, Gabi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Gabi. ¿Cómo estás? Todo bárbaro, por suerte. Mirando acá el experimento de los regalos, interesante, ¿eh? Interesante, no sé, pintó, pero se pueden ver un par de cosas ahí también. ¿Sabe por qué? Porque el regalo es, de alguna manera, un gesto de reconocimiento hacia el otro. Y hay algunas características que pueden tener los regalos, ¿no? Por ejemplo, a mí un regalo que me da mucha ternura, que es el regalo de la persona que te quiere más de lo que te conoce. ¿Sí? Que a veces son tus viejos. A veces viene tu viejo y te regala... No, los regalos de los viejos son difíciles. Cuando sos pibe o eso, te regala un juguete con el que vos no jugarías nunca. Claro. O de adulto. Te quiere más de lo que te conoce, está bien. ¿No? Que es valioso. Pero bueno, está el regalo del que te conoce aunque no te quiera, que también tiene lo suyo. Está el regalo del que vos decís, bueno, divino, pero se lo sacó encima. Una choma negra. Todo el mundo, yo cuando hago cumpleaños tengo 25 chomas negras. Todo el mundo es negro. La gente que te quiere más de lo que lo conoce en un momento se aviva y empieza a regalarte plata. Claro. Llega mi cumpleaños, mi abuela, ¿qué me regala un sobre con plata? Digo, porque está perfecto, porque no tiene idea de qué me regalarme. Sí, 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 que es un regalo muy práctico. Sí. A algunas personas las deja con la sensación de que el otro no se ha tomado el trabajo de pensar un poco en ellas. Ajá. ¿No? Que si lo hubiera preferido... Plata y una cartita, mejor. Sí, esa. Escrita a mano. La cartita escrita a mano. La cartita escrita a mano. Algunas de estas cositas. Pero me gustó esto de algo que uno ya tuviera en su casa, porque habla de un objeto que ya está cargado con un cierto afecto, un cierto cuidado por parte de uno. Es decir, que alguien te da algo que para él es importante. Entonces, me encantó el juego. ¿De verdad? ¿Te gustó? Me gustó mucho. ¿Y qué pasa cuando los regalos son equivocados? A mí de chico me regalaban unos autitos que se llamaban Duravit. Que eran de goma, que los tirabas de siete pisos y quedaban enteros. Y yo, ¿sabes qué hacía? Me los ataba con los cordones de las zapatillas y me hacía patines. Y soñaba con que era Holiday on Ice. Está perfecto tu creatividad. Le di, yo los convertí en otra cosa. Cuando nació Elena, una persona que no sé, ponele que fue, que es amiga o fue amiga, me mandó un globo y todo como, qué bueno tener un varón, qué bueno todo. ¿No? Sí, sí, sí. Y claro, le habían dado mal el dato. Fue buena intención y es mal el dato. Y bueno, me divertí mucho con todo ese mensaje. No me animé a decirle que se llamaba Elena. Que se llamaba Elena. Es más, ¿todavía crees que tenés un varón? No, no está más entre nosotros. Está más. Pero, de alguna forma, voy a decir esto solo. Hoy, si ves, mirame a mí en la pantalla. Está más presente que nunca. Ah, claro. Mira qué fuerte. Sí. Ya entendí. Todo entendiste. Sí. Es muy difícil. ¿Y qué le regaló a un globo? Pero es increíble que como, nada, me mandó un regalo todo, pero todo como si fuera un varón. ¿Qué bueno, qué bueno, qué bueno, ¿entendés? Claro, sí, 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 sí. Está muy mal. El heredero. Una anécdota que tengo muy graciosa. Está muy bien. Está clarísimo, sí, está clarísimo. Y la anécdota suma mucho sabiendo que... No, nada más que no metes el protector. No, me hubiese sido muy bueno. Rolón, ¿querés un poquito de mi regalo en tu café? Uh, gracias, 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 gracias. Pero qué linda esa petaca. Muy linda. Esa la trajeron de afuera. La petaca te acompaña a todos lados, espectacular. Te juro que la otra vez dije, quería llevarme una bebida también vigorosa y no tenía en qué. Y dije, yo me vendría bien una petaca. Lo pensé. Al camarín de sex le vendría bien esa petaca. Le voy a hacer dos preguntas a Rolón. Exactamente. Le voy a hacer dos preguntas a Rolón. Dos preguntas clave. Una para la gente que no encontró el amor y la otra para la gente que está en el amor pero no sabe si se está conformando con lo cómodo y tendría que ir a buscar más o no. ¿Ok? La primera es para los que no encontraron el amor y es... No encontré el amor todavía. ¿Tengo que hacer algo yo y no estoy viendo como... no estoy como disponible? ¿Entendés? Mi pregunta es, yo te paso algo por... viste el celular va en el aire y te paso algo como el otro y dice, sí, está, lo prendés y qué sé yo. Entonces digo, tengo que estar disponible y ahí puedo encontrar o no el amor o es que no lo encuentro y tiene que venir alguien que... ¿Entendés lo que te digo? Que me rompa la cabeza y que no me lo espero y tiene que venir alguien y me sorprende. O yo me tengo que preparar para encontrar a alguien. Esa es la primera. Y la otra es, estoy en pareja, estoy bien, pero tendría que sentir algo más. Me estoy conformando solamente porque es cómodo y estoy bien. Debería separarme y ir a buscar otra cosa. ¿Cómo sé si estoy como cómodo o estoy enamorado y está bien donde estoy? ¿Querés que te responda contándote una película? Y lo otro te iba a decir es, oh, película. ¿Cuánto hace que no contás una película? Me encantó. Se me ocurrió algo mientras decías esto. Me vino una imagen, una vieja película. Digo, que por ahí tiene que ver con esto. La película, imagino que todos la habrán visto. Ay, qué miedo. Se llama Los Puentes de Madison. ¿La ubican? Estoy seguro que Eve y Sofía no la vieron, así que contale la parte clave. ¿No? Es muy clave esa película. Sí, no la vi. Las mujeres aman mucho esa película. A eso vamos un poco. A eso vamos. No, es así. O sea, no es una cosa generalizada porque si no tampoco se puede. Viste que ahora yo, las que conozco en mi mundo, amaron esa película. A mí me encanta, yo soy re... Mi madre, que se duerme en el cine, ama esa película. O sea, hay algo que pasó, por lo menos las que yo conocí. Lu está diciendo la amo, claro, porque es, no sé, es así. Hay que verla y después... Claro. Dale. Pará, y tú, Ronnie, ¿tuvo que ver con que no te gustó? No, no, no. Que es una película que es raro escuchar a mi vieja hablar de una película que le guste. Sí. O que la marcó. Sí. ¿Entendés? Entonces, de golpe, lo transpolaricé a ella. Y cómo la debe haber marcado a ella que no se durmió. Eso es lo que ella dice. No me dormí. Y bueno, es un montón para tu mamá, que se duerme siempre. ¿Cómo? Después lo cuento otro día. Lindo que es. Pero bueno, el tema es así. La película cuenta la historia de Francesca, una mujer italiana que se ha casado con un hombre de los Estados Unidos, un tipo que tiene una granja, que vive en el campo. Entonces, él se la lleva, se la lleva ahí a vivir al campo. Y allí pasan unos años, tienen un par de hijos. El tipo la quiere, la quiere mucho, la trata muy bien. Los hijos son divinos. Pero la vida de Francesca es muy oscura. O sea, hace siempre lo mismo. Se asoma, cocina, mira, mira las vacas, mira esto y aquello. Gris, más locura. Es gris, claro. Es una vida gris. Vos podrías decir, torturada, triste, alguien la trata mal. No. No. No, tiene casi todo lo que era esperable que una mujer tuviera en ese momento, para esa época. Pero no es... Claro, es de 1940. Más o menos, en esos años transcurre. 40, 50. Y entonces, y un día ocurre algo. El marido le dice a Francesca que en un pueblo cercano se va a hacer un concurso de terneros. Y que él hace mucho tiempo que viene preparando su ternero para concursar y que cree que tiene muchas opciones y que si el ternero gana va a ser muy importante para la familia. Entonces, si a ella no le molesta que él se vaya cuatro o cinco días a este pueblo a concursar con el ternero, ¿no? Y ella le dice que no, que está todo bien. Pero le dice, mira, es que yo creo que va a ser una aventura tan linda que me gustaría llevarme a los chicos también. Dijo, te tendrías que quedar sola unos cuatro o cinco días. Bueno, bueno, dice ella, no pasa nada, vayan, vayan. Así que ahí se preparan, la camioneta del tipo, arman el trailer, suben al ternero. Ella sale a la vereda, a la vereda, a la calle, al portal, a despedirlos. Chau, 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 chau. Pastiada pero no infeliz. Claro, pero ella se queda sonriendo, ¿no? Y en eso que está mirando todavía la polvareda del marido que se fue, se detiene una camioneta, toca la bocina, se asoma a un tipo y es Clint Eastwood. Joder. Hay que tener mala suerte para irte de viaje y que a los dos minutos llegue Clint Eastwood a tu casa, ¿no? En aquel momento. Pero bueno, entonces el tipo le dice que está buscando uno de los puentes de Madison, que son unos puentes techados, una rareza, y el tipo es fotógrafo. Le dice, ¿usted me puede explicar cómo llegar? Y ella le dice, sí, y dice, Francesca, mira, agarra por acá, por allá, cuando llegue a tal lugar. Era muy difícil. Entonces en un momento ella dice, ¿mejor quiere que lo acompañe? Bueno, dice el tipo. Entonces ella se sube a la camioneta y empiezan un poco tenso y a preguntarse, ¿usted qué hace, no? Y entonces ella le dice, bueno, yo vivo acá con mi marido, con mis hijos, hace años. ¿Y usted qué hace? No, dice el tipo, yo soy fotógrafo de la National Geographic. Entonces empieza el tipo, dice, no exactamente esto, imagínate, dice, yo le saco fotos a los cocodrilos de adentro del lago y me meto en el Amazonas. Y empieza a hablarle de un mundo y de una vida que ella no puede ni imaginar cómo es, ¿no? Entonces van hasta allí, le muestra el puente, el tipo le saca una foto, dice, déjeme ver cómo queda usted. Y vos te das cuenta que ella se empieza a deslumbrar y a él le pasan cosas con ella también, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegan a la casa, ella les dice, quiere pasar y tomar algo fresco, conversan. Bueno, y se despiden, pero algo pasó allí. Algo pasó allí. Entonces, el hombre se hace invitar a cenar esa noche. Y ella va al pueblo, hace lo que nunca había hecho, que es comprarse un vestido hermoso, casi de fiesta, para vestirse. Mary Strip. Mary Strip, ni más ni menos, ¿no? Mary Strip. Entonces llega, se prepara, cocina. Bueno, vamos a hacerla breve. Se hacen amantes. Se hacen amantes y ella vive una pasión desconocida hasta ese momento para ella. Ella no imaginaba que podía sentir eso. Y es hermoso lo que les pasa. Pero claro, el tiempo es irrefrenable y los días pasan. Y al cuarto día, cuarta noche, están cenando y él sabe que al otro día vuelve el marido de ella. Entonces él la mira y le dice, Francesca, ¿vos te das cuenta de que esto que nos pasó no nos va a volver a pasar? Porque esto no pasa en la vida. Porque esto que nos pasó es único. Y le dice, vos no podés destruir esto. Vos te tenés que venir conmigo. Y entonces ella, con los ojos llorosos lo abraza y le dice, dale, me voy con vos. Entonces empiezan a preparar las valijas de ella, todas las apuradas y eso. Y en un momento el tipo la mira, ¿no? Y la empieza a mirar y le dice, vení, sentate. Es mentira. Vos no te venís conmigo. Vos no te vas a venir conmigo. Y Francesca lo mira medio llorando y le dice, es que no puedo. Dice, ¿por qué? ¿Qué van a decir mis hijos si vienen y yo no estoy más? ¿Qué van a pensar? Que yo no los quiero, que no me importaron, que soy un egoísta, no van a saber por qué me fui, que los abandoné. Dice, mis hijos no van a superar más tanto dolor. ¿En quién van a confiar si su propia madre les hizo esto? Yo les voy a arruinar la vida para siempre si me voy. Y también se la voy a arruinar a mi marido, le dice, que ¿sabés qué? Mi marido me ama. Mi marido me da todo lo que me puede dar. No es esto. Él da lo que puede. Pero es un buen hombre, me cuida. Yo no les puedo destruir la vida a todos por vivir esto. Así que no, no me voy a quedar. Entonces se saludan, se despiden. Pero Robert, que es el papel de Clint Eastwood, se queda un ratito más en el pueblo, unos días más, como dándole la oportunidad de arrepentirse. Y llega el marido al otro día feliz, feliz, porque había ganado el ternero, el premio. Vos no sabés la aventura que vivimos. Ternero de oro. Conchela. Sí, no sabés la aventura que vivimos, dice el tipo. Y yo pensaba ella, ¿no? Entonces están todos festejando, contando las aventuras. Y en un momento ella, cuando les va a servir la comida, se esconde detrás de una columna y le ve la cara a Mary Strip de angustia, de llanto. Pero bueno, pasa esto y pasa un día. Y al segundo día tienen que ir al pueblo a comprar mercadería. Entonces van hasta el pueblo, juntos, ella con su esposo. Llueve, llueve mucho, como corresponde a una buena escena de amor, ¿no? El tipo se baja a buscar las cosas. Ella se queda en la camioneta de ella. Y en un momento ve así en diagonal. No. Enfrente. Lo ve a Robert, en medio de la lluvia, en su camioneta, ¿no? Entonces yo, Robert la mira, sonríe, se baja del auto, da unos pasos hasta quedar en el medio de la calle. La lluvia le pega, lo moja y el tipo está, es un titán, es un Hércules parado ahí en medio de la lluvia, de la tormenta, que la mira hasta que sonríe, le hace un gesto y vuelve a subir a su camioneta. Justo en ese momento entra el marido, que también lo agarró a la lluvia, pero no le queda como a Clint Eastwood. Al marido no le queda. Es un trapo de hijo amujado. El marido es un trapo de piso, ¿no? ¿Cómo está esta lluvia, gorda? Claro. Entra ahí y avanza hasta la esquina, Clint Eastwood da la vuelta y se pone detrás. Y los agarra al semáforo. Y esta es la gran escena de la película, ¿no? La famosa escena de la camioneta. Que es que ella lo mira por el retrovisor y él la mira hacia adelante. Y él la mira como diciendo, bajate, bajate y vení. Y ella también lo mira, le sonríe. El marido no es el mejor de sus mundos todavía, ¿no? Y ternero de oro. Bueno, entonces, en un momento ella agarra el picaporte y cuando está justo a punto de bajarse, el marido le toca bocina a Clint Eastwood para que arranque y dice, ya hace media hora que está el semáforo en verde. ¿Qué está esperando este tipo? Está esperando que se baje ella. Ay, no. Pero no, entonces, él agarra, arranca, pega la vuelta y se va de la vida de Francesca para siempre. ¡No! Sus hijos se enteran de esta historia, porque la película empieza cuando Francesca ha muerto. Y ella le dice, a sus hijos les deja una llave. En esa llave hay un diario. Y en ese diario está la historia de amor. ¡No! Entonces los hijos... La vi nunca más, yo no me acordaba. Los hijos empiezan enojadísimos. Mamá lo cagó a papá. ¿Cómo puede ser? Mamá... Y a medida que leen y que se enteran, terminan como tan conmovidos por esa historia de amor. ¿Cómo no lo dejó el boludo de papá? No, es que, claro, ¿por qué? Porque ella lo que dice es una sola cosa, les pido. Les dediqué mi vida a ustedes. Déjenme que les dedique mi muerte a él. Tiren mis cenizas en los puertes de Madison. ¡Ay, Dios! Allí donde yo lo conocí. Y entonces los hijos, que tienen sus historias personales, que van resignificando a partir de lo que leen de la madre... Es increíble, no me había olvidado, voy a llorar por lo que le dijo. Sí. Pero, claro... Juro. Terminan el puente de Madison tirando las cenizas, comprendiendo, en parte, el amor de esta mujer. El amor... Una mujer que lo amó... Y el sacrificio. Toda la vida, el sacrificio. Él también la amó toda la vida. Porque un día le había llegado a ella, y si usted, Francesca, sí, esto es para usted. Había muerto Robert y le había dejado a ella sus pertenencias amadas. Su cámara de fotos, el libro que había... Todo lo que era de él, para ella quien no había olvidado nunca. Y ella lo atesoraba con su diario, porque ella tampoco lo había olvidado nunca. Y uno dice, qué linda y fuerte historia de amor, ¿no? Pero para mí es tremendamente espantosa. Porque es la historia de una mujer que conocía un hombre cuatro días y lo lloró cuarenta años. ¡Uf! ¡Ay, Dios! Eso se llama melancolía y eso se llama... Pero Rolón, pero licenciado Gabriel Rolón. Se llama melancolía y se llama enfermedad, acabo de decir. Ella sacrificó ese amor para darle felicidad a los hijos y a su marido y a la familia. ¿Y después? Bueno, para vos está mal. Bueno, a eso voy. A ver, yo le quiero hacer esa pregunta al equipo. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, claro. ¿Para que levanten la mano? Bueno, ella sacrificó la única pasión de su vida por proteger a los hijos y al esposo a quien tanto amaba. ¿Sí? Sí. Y que él también la amaba. De hecho, cuando el tipo muere, cuando el tipo está muriendo, la mira a los ojos, la acaricia y le dice, perdóname si no te pude dar más. Y ahí nos damos cuenta que el tipo siempre supo que ella no era del todo feliz, ¿no? Pero ella sacrificó su vida para cuidar eso que amaba. Bien. ¿Hizo mal? A opinar. Levante la mano de A1. Levante la mano a los que creen que hizo mal. Quiere hablar Harry primero. Sí, por supuesto que hizo mal. O sea, los hijos a los que está cuidando son una fantasía de ella. O sea, los hijos crecen hijos de padres separados perfectamente felices en todo el mundo. En todo caso, la herida se le habrá dejado al marido, que vivió toda su vida sabiendo que su mujer era infeliz. Con lo cual, no sé tampoco qué favor le hizo quedándose con él. Ponete el regalo de Ronnie. Escuchemos mensajes de los oyentes primero. A ver. Ponete el regalo de Ronnie. Ay, por Dios, Rolón. No podés hacerme llorar así. La vi hace re poquito la película y vos me estás contándola. Y me pongo a llorar como si lo estuviera viendo. Por favor. Dale, che, que tengo que laburar y estoy llorando como un marrano por Rolón. Andy, qué locura. Quiero contratar a Rolón para que venga a contarme películas a mi casa, por favor. No gasta electricidad, nada. Nada. El amor supera siempre la pasión. Bueno, ahí está apostando. Rolón te cuenta... Es buena la teoría que hay. ¿Rolón te cuenta Royal Dini y parece un peliculón? No, a ver, a ver. No, arreme que no. Harry. Un desastre. Harry es el único que levantó la mano diciendo que hizo mal. Sí. Vamos a la pregunta del otro lado. ¿Qué opinen otros? Mi opinión es que yo entiendo que esto estaba planteado, se iba atrás del amor y abandonaba a su familia o se quedaba. Estaba planteado como en esos términos, ¿no? Porque era mi 9 de 40. No, pero era mi 9 de 40. Exacto, entonces si yo creo que la decisión es esa... Sí, se va y se va para siempre. Mis hijos me parece en ese caso. Porque uno entiende que también la pasión tiene un tiempo, ¿no? Después no sé si es para toda la vida. Después vuelve, Che. Los hijos, el amor por los hijos es para toda la vida. Bien, yo solamente quiero, es verdad que en el contexto es muy importante, porque si fuera hoy, bueno, hermana, separate y tus hijos, igual le vas a dar el amor a tus hijos con padres separados como... Vas a vivir a 10 cuadras. Exacto. Ahora, esto de mi 9 de 40 era si me voy, va a quedar como un hueco, una marca, la gente no se separaba. Tiene que ver con eso. Se tenía que ir del pueblo. El pueblo quedaba como una no sé qué, no lo veía más a los hijos. Tiene que ver con eso la película. Horacio. Yo creo que uno puede vivir toda una vida agarrado a una fantasía, a un momento que te marcó y que vos lo arrastrás hasta el día de tu muerte. Pero eso, a lo mejor, llevado a la realidad, también era una fantasía. Bien. Puede ser, puede ser, pero comparto lo que decís, que uno puede vivir agarrado a una fantasía y a veces sufrir toda la vida por algo que fue una fantasía. Creo que era más difícil irse y dejar a la familia que quedarse y sufrir por un amor que no sabía que... o sea, prefiero decir que por la familia, realmente, no sé, es muy difícil esta situación, que bueno que no estoy ahí. Pobre Meryl Streep. ¿Puedo agregar una cosita más, además? Sí. Fíjate si habrá quedado resentida, la mina, de toda esa existencia de mierda que vivió agarrada a esta fantasía que no cumplió por culpa de esta idea de la familia. Que a los hijos les dejó de regalo una bolsa de culpa. Onda, chicos, me sacrifiqué, mi vida fue una mierda por culpa de ustedes, les dejo este diario para que lo sepan ahora que me morí. No, pero los chicos aprendieron y resignificaron su vida a partir de ahí. De hecho, uno de ellos, uno de ellos se estaba por separar y a partir de leer esto le dice a la mujer que tiene muchas... que se ha dado cuenta de que todavía la ama y que tiene mucho por rescatar con ella. También una segunda lectura. Y otro al revés, ¿no? Si mi hija fue mucho más infeliz o mucho menos, me quedo acá. Claro. Pero bueno, vamos... Pará, pero ¿puedo ir por la pregunta opuesta? Sí. Si ella se hubiera animado a jugarse por la única pasión que la atravesó en toda su vida y se hubiera ido, es decir, hubiera renunciado a la familia, esto, por jugarse su historia de amor. Sí. ¿Hubiera estado mal? Opino. No hubiera estado mal, no hubiera estado mal porque uno también tiene que dejarse llevar. Ahora te pregunto, esto es un espejito de rebotinta. Sí. Rolón, pensando en los oyentes que están escuchando. Sí. ¿Qué pasa con esas historias de amor que son un... En cuatro días, ¿yo puedo saber que es una historia de amor para siempre o es una calentura atómica con toda más fantasía, más todo, pero no es... Es un bitcoin que hoy está acá pero puede bajar. Sí. ¿Cómo sé si es confiable o no? O el instinto hay que seguirlo. Mirá, o sea, claro que no es confiable, que eso podría haberse caído a los dos meses o podría haber sido el amor más importante. Entonces digo, sacrifico todo lo que tengo seguro y... No lo sabés porque el amor implica correr riesgos. O sea, la certeza no existe en el amor. Es la locura del enamorado buscar certeza. Pero vos me vas a querer siempre a mí. De verdad me vas a querer siempre. Nosotros queremos ser viejitos juntos. Jugamos a la fantasía de la certeza. ¿Por qué? Porque la duda en el amor, que es inevitable, nos angustia. Pero fíjate, vos querés decir algo, Raúl. Sí, no, quiero decir que a lo mejor a Meryl Streep le pasa como en el ladrón de orquídeas. Que después, esa vida que ella fantasea perfecta y de amor, es una mierda. Porque el tipo está viajando todo el tiempo, sacando fotos, nunca está en la casa. Por lo menos el marido estaba ahí. Me parece un planazo, boludo. Bueno, era otra época. Claro, bueno, pero el tema es este. Mirá que lo confuso ese es. Si la piba se queda para cuidar lo que ama, no está mal. Pero si se va para jugar su pasión, tampoco está mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy difícil decir qué está bien y qué está mal cuando entramos en el territorio de lo que una persona puede hacer para defender sus amores o sus pasiones. Soy muy bueno. Qué buen conductor que sos. Me autonomino como el mejor conductor. Mirá, me autonomino. Martín Cierro de Platín. Guau. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a hacer una sola pregunta. ¿A quién se la vas a hacer? Díganlo. La pregunta es para vos. Ah. Sí. Sí. No me la esperaba. Si esa persona en otro mundo hubiera sido tu paciente. Sí. Y te cuenta eso en el consultorio y te dice, Rolón, no sé qué hacer. ¿Me quedo con ternero de oro o voy a arriesgar todo, todo lo que tengo, incluye la felicidad de mis hijos por algo que no tengo idea? ¿Te parece mal si me quedo, Rolón, aunque voy a ser un poco más infeliz? Yo le diría, no me parece mal si te quedás, no me parece mal si te vas. Yo le diría, Rolón, te pago para que me digas algo. ¿Qué hago? Por favor, te lo pido. No me hagas responsable a mí de la decisión. Es tu vida. Yo te pago para que vos seas el responsable de mi infelicidad o mi felicidad. No, por eso. Bueno, responsable de tu felicidad. No, sos muy buen conductor, pero no terminaste psicología. No, sos vos. Vos sos el que tienes que terminar de decir. ¿Por qué? Porque cuando sea el final de tu vida, te las vas a tener que ver vos. Ahora, ¿sabés qué es lo más maravilloso de esta película? Que cuando vos estás en el cine y la ves, vos decías que es una película que le gusta mucho a las mujeres, y si es una película muy tierna, hoy las cosas... No, no, es verdad, las mujeres que yo conocí, viste, cuando... Pero es cierto, es cierto, porque bueno, es una cuestión que se juega, el hombre se tiene que permitir... No, porque además para mí lo que gusta a las mujeres es porque está desde el punto de vista de la mujer, de qué hace esta mujer, Francesca. Creo que tiene que ver con eso. Exactamente. Exacto, pero por eso me gustan las mujeres, porque es sobre una mujer que sí o no, que se anima también a vivir el amor, ¿eh? Por supuesto. Por esos cuatro días se animó, lo que no se animó es a dejar todo por eso. Pero muchas, en la misma situación, no hubiera garchado con el pibe los cuatro días que tuvo. Seguramente. Ni siquiera eso, claro. Pero ¿sabés qué es lo más que a mí siempre me llamó la atención? No gané, me nominaron, pero ganó Fantino. ¡Ey! Te habla de los gladiadores. Ganó Fantino, la concha, la luna, otra vez aleja. Que Alejandro con Rolón era buena también, a él me daba celos porque era buena. Es que la pregunta es buena, pero cambié, sacála del lugar de Sigonista, porque el Sigonista no le va a decir lo que tiene que hacer. Pensá que es una amiga tuya, viene una amiga tuya y te plantea esta situación. De che, mirá, me pasó esto. O sea, vos sos el amigo y vos en calidad de amigo, a diferencia de Sigonista, sí podés meterte en su vida y darle consejo de calidad. No, yo ahí le diría, mirá, tomá la decisión con la que puedas vivir. ¡Ah! ¡Para, para, para! ¡Se queda! ¡Es muy bueno! ¡Eso! ¡Eso es tremendo! ¡Eso aplica para un montón de cosas que están escuchando! Para vos también. Sí. Para Sofía y para mí, para Jard y para todos. Tomá la decisión con la que puedas vivir. Es decir, porque vos te vas a tener que hacer cargo de las consecuencias. Es decir, ¿por qué Francesca se equivocó en algún punto? Porque tomó una decisión por la que sufrió 40 años. Vivió 40 años esperando morir para que se le tiren las cenizas de los puentes de Madison. Su vida fue una catástrofe. No pudo vivir con ella. ¿Y cómo sé si ella...? No sé si hubiera podido vivir con la otra. Claro, porque la otra te genera la culpa de los hijos que lo hubieran reputiado. Exacto. El ternero, el pueblo. Entonces, eso es un vector que te viene en contra de, che, la felicidad, qué bueno, este es el hombre que quiero. Sí, pero esta es tu realidad que te viene en contra. No es lo mismo. ¿No te pasa a veces cuando eso te pasa mucho siendo padre? ¿Te aburrís? No. Estoy hiperventilando. ¿No? Fabi Wilder me dijo que tengo que bajar la laringe bostezando. Perdón. ¿La fototra? ¿La fototra? Sí. ¿Puedes no hacerla en mi cara? Porque si no parece que me aburrís. ¿No querés que me vaya para bostezar? ¿Cómo? Escuchame. Ahí hay algo impresionante que es... Me olvidé un poco. No, no. No, pero yo lo que digo es... Bueno, pero pará. Cuando sos padre, perdón. Cuando sos padre, que es... ¿Cuál es un sacrificio importante que haces? Te viene algo espectacular, pero vos también sacrificás un montón de tu vida de libertad y haces lo que se te cae en el orto solo y cuando querés y cómo querés y con quién querés. Entonces, ah, pero esto es más... Es que está buenísimo esto, pero esto hay que sacrificarlo también. No hay una respuesta correcta que podés tener. Nadie puede tener todo, ¿no? Nadie. Nadie puede tenerlo todo. Y ese es el punto interesante. Y otro punto muy... Sofía quiere ir a la quinta con las amigas y estar de novia justo el fin de semana libre. No se puede, Sofía. No se puede. Siempre hay que sacrificar algo. ¿Vas con tus amigas o te quedás con tu novia? Pero no podría ser la pregunta, ¿dejarías todo en tu vida por una caliente? ¿Calentura? Podría ser una pregunta. Lo que pasa ahí ya le estoy... Pero esa calentura puede ser el amor de tu vida también. Está bien. Por una calentura que no sentí nunca jamás. Claro. Yo no sé si no era antes de sala del amor. Mensaje, mensaje, mensaje para Rolón. A ver. A mí me pasó algo muy parecida a la película, pero yo me la jugué y gracias a Rolón. Que en una firma de libros en Mar del Plata, fui dos veces en un mismo día a una firma del libro. La segunda vez que me vio me dijo, esos ojos están tan tristes que es muy difícil olvidarlos. Muchas veces la tristeza es lo más sano. Sin culpa, por favor, me dijo. Y era lo que yo necesitaba escuchar. ¿Y? Te amo, Rolón. ¿Y qué hizo? ¿Se la jugó por otro amor? Bueno, a veces uno dice... ¿Te acordás de eso? Sí. Sí, sí. Es horrible. La firma del libro volvió triste y la viste muy jugada. Claro, claro. Porque, bueno, mucha tristeza. Demasiada tristeza. Y se le veía un poco, ¿no? El tema. Es que se lo que es tu pareja si se instala esa tristeza entre los dos. Es como... Es muy... Es el infierno. Es el fin del amor, chicos. Es el infierno para el otro también. Al otro no le estás haciendo un favor quedándote con él. No, pero además, porque, a ver, me parece que lo mejor que podés hacer por el otro cuando no lo querés es dejarlo, es darle la dignidad de que pueda estar con alguien que sí lo elija. Obvio. Porque si no lo condenás a estar con alguien que no lo elije. Pero ¿sabés qué es lo más curioso de esta película, Andy? Lo más curioso es que fue, che, le dijo a su marido, poné una firma del libro de Rolón. Qué bueno, boliote, te dejo. ¿Qué pasa? Ahora viene el marido y me falta. Pero no, no, digo, que cuando vos hablas de esa famosa escena de la camioneta, ¿sabés qué? Vos le preguntás, y el 90% de las personas querían que se bajara. Sí, obvio. En ese momento. O no. Sí. O más. Bájate, bájate. Bueno, que digo, y eso genera la película, me había olvidado, estás ahí en el cine tan todo mirando y decís, bájate, bájate. Claro, pero los mismos que dicen bájate están en contra de la infidelidad. Sí, no, sí. Esto te quería preguntar. Pará, pará, pero se mueren de ganas porque se baja con el que fue infierno. Sí o no. Porque lo que quieren es el amor romántico monógamo, por supuesto. Uy, le traigo. Atravesó muchísimo. Está muy atravesada Sofía con todo esto. No, no, no. ¿Cuál es tu camioneta, Sofía? No, yo te quería preguntar esto, porque vos hablaste de una frase que está buena, que es la de tomar la decisión con la que puedas vivir. Yo creo que está el pensamiento contrario, que es, pero tomá la decisión que te haga más feliz. Y del otro, con la que puedas vivir. Y a veces, por ahí es opuesto, y uno se tiene que inclinar por una. Digo, esta yo creo que me hace más feliz, pero con esta, bueno, me da como más tranquilidad o voy a poder vivir. Y no sé si la mejor siempre es con la que puedas vivir. Pero para, yo creo que las decisiones son cosas muy complejas, muy incómodas y muy difíciles. Deja abierto. Las decisiones importantes son muy difíciles. Y que justamente lo que marca la sanidad, o si querés, en algún punto, la adultez de alguien, es el hecho de hacerse cargo de las consecuencias de lo que decide. ¿Sí? En ese sentido, digo, si alguien dice, yo no voy a poder vivir, no voy a poder ser feliz, sabiendo que arruiné la vida de mis hijos, que lo dejé a mi marido en el pueblo como un estúpido. Y también sabiendo que no las estás arruinando del todo, ¿no? ¿Cómo? Sabiendo que tampoco las estás arruinando del todo. Es como una creencia vieja. No, yo creo que hoy, en aquel momento sí. ¿Por qué? Digo, porque era irse y no verlos más. Abandonar a tus hijos. No es, mirá. Y no es el mismo pueblo. Me separo y me voy de caballito a Villa Crespo. Era desaparecer y que nadie la encontrara más, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, Sofí, cuando vos decís, está bien, yo me la juego, prefiero decir por la felicidad, estás entrando en un territorio muy riesgoso porque la felicidad no te la puede garantizar nadie, no te la estás jugando por la felicidad, te la estás jugando por algo donde vos creés que podés llegar a ser feliz. Cosa muy válida también, ¿sí? Pero vos tenés que decir, ¿cuál es el costo de quedarme? Renunciar a esta oportunidad de ser feliz. ¿Cuál es el costo de irme? Saber que le arruiné la vida a mis hijos. ¿Con cuál de esas dos cosas vos podés vivir? Porque si no vas a andar. ¿Qué es lo que le pasó a ella? No pudo vivir con su decisión. La vivió mal. Sufrió 40 años de su vida. Una vida gris, triste y arruinada. Rolón. Ese es el punto. Estaba levantando la mano hace horas. Sí, sí. No, porque tengo algo para compartir con los oyentes que yo utilizo. Me parece que está bueno a ver si lo redondeamos. Que es... Hay muchas decisiones. No solo en el amor. Laborales, cosas. Hay un montón de decisiones que hay que hacer. Y está bueno pensar. Porque de repente vos no te das cuenta y la vida pasa rápido. Veinte años van pasando y va pasando. Entonces, cuando llegue el momento y vos seas mayor. Sí. Y pienses. Y vas a decir, uh, me arrepiento de no haber hecho eso. Si vos te das cuenta y te llevas al futuro y decís, me arrepiento de no haber hecho esto. Que la verdad que tenía ganas de hacer y porque vas postergando. Para mí eso es clave. ¿Entendés? Imaginarse como un balance en el futuro. Es decir, y bueno, hacelo, hacelo. Arriesgate. Porque ahora uno no se arriesga porque está como, no, acá paja, no sé qué. Y la vida va pasando con paja. Mejor no, me quedo en un lugar seguro, todo. Y si no te pasa en la vida. Y vos cuando te imagines el final de tu vida. O cuando seas grande o cuando sea lo que tengas que hacer. Está bueno también decir, mirá, a mí me encanta la gente que yo hablo. Decís, hice un negocio, me fundí, volví a hacer otro y no sé qué. Y vos, tiene algo para contar que otra gente se quedó en una empresa solo hasta que lo jubilaron. Buenísimo. Y no te pasa un carajo. Algo te tiene que pasar porque la vida es una sola. Y es una frase que es la que más escuchamos. Pero cuando la pensás un minuto tiene todo el sentido. Sí, que te pasen cosas. Que te dejen. Dejá, arriesgate por amor. Fijate. Pero va. Disfrutá, sufrí. Hacete tatuaje, porro. Igual cuando estás ahí decís, para qué, para qué, para qué se está tan tranquilo. ¿No? Vos sabés que, viste que Nietzsche habla de la teoría del eterno retorno, ¿no? ¿Y qué es lo que dice él? Dice, imaginate que esto que estás viviendo se va a repetir por toda la eternidad. Es decir, que toda la eternidad se está jugando el Andy que fue chico en algún lugar, el Andy. Es decir, que lo que vos haces va a retornar siempre. Entonces dice, vos tenés que vivir de un modo tal que te gustaría que lo que estás haciendo se repitiera siempre en la vida. Ah. ¿No? ¿Se entiende? Sí. Es decir, bueno, me gustaría que se me repitiera este amor por el que estoy jugando. Me gustaría que se me repitiera esta renuncia de amor que estoy haciendo. ¿Qué me gustaría a mí? Que es una manera justamente de valorar lo que vos decís. Es, esto que estoy haciendo aquí en el presente es toda mi eternidad. Entonces, ¿cómo? ¿Qué hago con esto? ¿Sí? Y creo que por este lado se juega. ¿Por qué? Porque a veces está muy bien lo que vos decís. A la hora del final, Andy, cuando uno mire para atrás lo que fue su historia, claramente va a decir cuántas cosas debería haber hecho distinto seguramente. Y otras dirás, estuve más o menos bien. Pero va a tener una realidad que es, imagínate Francesca, diciendo ahora al final de su vida, bueno, pero mi hija se recibió de médica, tiene una familia, mi hijo es comerciante, le fue bien. Bueno, al final ellos estuvieron bien y yo sufrí. Me tendría que haber separado. Eso no va. Pero a lo mejor si estuviera separado, tu hija no sería médica y el tipo no sería esto porque a lo mejor uno está borracho, tirado en un rincón por ser criado. No sabemos. Claro, no se sabe. Nunca sabés qué hubiera pasado a la otra opción que no agarraste. Claro, el famoso era por abajo, palacio, no sirve la vida. Lo peor es la duda. Yo creo que ese momento en el que no sabés qué hacer, ese es como, después una vez que tomaste la decisión, bueno, lo tomaste y vas con eso y te puede salir bien o mal. Pero la duda, esto de decir... Es lo peor, pero también es el momento en el que más vivo te sentís. Elige tu propia aventura, chicos. O sea, el peso de estar, o sea, la sensación de estar vivo es eso que pasa ahí, en ese momento para mí. ¿En la duda? Sí. Sí. Es cuando sabés que lo que sea que hagas, estás como dejando un universo entero afuera y estás eligiendo un camino que va a embarcar el resto de tu vida. Eso, para mí, la sensación de estar vivo es esa. Pero además que es así. Más vivo que nunca. A veces es dolorosa y es terrorífico. No, y es de terror, es una sensación de aviso. Mucha duda. Pero además, mirá, cuando uno elige hacer algo, en realidad no está eligiendo hacer algo. Está eligiendo no hacer miles de cosas. Claro. Miles de cosas. La decisión es esa, claro, es verdad. Que no es qué elijo, sino a qué miles de cosas renuncio por esto. Claro. ¿Sí? Porque es así. Vos tomaste una decisión y dejaste todas las demás afuera, que eran un montón. Por eso es tan difícil decidir. Y por eso creo yo, esto que vos decías, Sandy. Bueno, el amor, hay que estar preparado para el amor y, de alguna manera, o sea, estaba Francesca preparada para jugársela por un amor, sí o no. El amor, ¿lo encontró? ¿No lo encontró? ¿Qué sé yo? El amor, no sé si se encuentra. Para mí el amor se construye. Uno se prepara, no. ¿Cómo? Uno se prepara, no. Sucede. El amor sucede, claramente, pero me parece que para lo que sí te podés preparar en la vida, es para estar listo para construir un buen amor. Porque si el amor te sucede y vos sos un tipo que no puedes... Que estás en cualquiera. Que sos vos, que claro, estás en cualquiera, no cuidas ningún vínculo, no trabajaste para controlar tus emociones, tu egoísmo. Es muy probable que no puedas construir, aunque eso que te llevaba mucho delante hubiera sido algo hermoso. Rolón. Qué bárbaro. La vida. ¿Cuál es la frase de Rolón la que en un momento... ¿Cuál es la frase de Rolón? Tienes que vivir. ¿Tienes que vivir? Tomá la decisión con la que puedas vivir. Tomá la decisión con la que puedas vivir. Y con eso estamos. Rolón, gracias. Gracias a ustedes. Siempre hermoso estar acá. Nos dejó... No, destrozados. Destrozados. ¿Sabes que me gustan más las pelis cuando las cuenta él? Sí. Sí. No era muy fan de los cuentos de Máez. Parece que estuvieran mejor escritas. Formato TikTok. Viene Rolón ahora. Escuchame. Sí. Hay que jugársela. Uf. Lo que sea, todos los oyentes que están escuchando todo, hay que jugársela. Si tenés la duda de hacerlo o no hacerlo, hay que hacerlo. La ascendí. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero pobres, los chicos. Hay que hacerlo. No, no, no importa lo que es. Hay que hacerlo. Sí renuncia. Sí renuncia. Sí hacerlo. Sí déjalo. Sí hacerlo. Andá a vivirlo. Sí andá de viaje. Sí emprendé. Sí bajate. ¿Y el Enite de León? Ah, sí. No, no. Yo, pará, yo me la jugué un montón. Un montón. Mi Puente de Maizón se jugó hace 10 años. Amigos. El Enite de León son eso. Son eso. Exacto. Por eso. Son tu Puente de Maizón. Ahí se la jugaste. Sí, sí, sí. Exactamente. Yo lo hice y estoy muy contento. Así que hay que hacerlo. Pero le digo a los demás, hay que hacerlo todos. ¿Ok? Hacé lo que digo. Hacé lo que digo. Hacé lo que digo. Sacaste de rincón. Eh, licenciado Rolón, ¿va a estar en algún lugar esta semana? Eh, la semana, no, la semana que viene. Ah. La semana que viene, sí. Y la otra me voy a Córdoba. Bien. Mándame mensajes. ¿Hay mensajes, Zuka? Que queden, no sé qué más. Chicos, yo hace cinco años que estoy atada a una fantasía y por no animarme a estar sola, porque me cuesta, sufro a pedo, no me doy la oportunidad de ser feliz con alguien más. Chicos, seamos realistas. Para película está divina, pero fueron cuatro días. Al mes, al año, a los diez años, esa mina está repodrida de la foto, de los pantanos, los cocodrilos, de los puentes, de todo. Y va a estar pensando en sus hijos. No, puede ser. Y qué feliz era su vida en su pueblo tranquilo. Obvio que puede ser, pero si lo encarás como solo calentura, todo bien. Todo bien. Pero hay cosas que no, que no van. No, lo que pasa es que el amor es una cosa, la pasión es otra y los hijos son todos. Pará. Cada uno necesita también tomar contacto con lo que necesita contacto para justificar sus propias acciones, ¿no? Sabemos. Sí, claro. Mientras te digo, Gabriel Rolón presenta Palabra Plena. Viernes 2 de septiembre en Municipal de Luján y sábado 3 de septiembre en Don Bosco en Ramos Mejía, el domingo 4 de septiembre en Canning, en Canning. Volvió al teatro éxito total en todo el país. Sí. No, no, no. Te iba a decir que justamente como las garantías no están, mirarlo también de afuera es muy difícil. Porque a lo mejor dice, en seis años está podrida de la pasión, a lo mejor, no digo que es el caso del oyente, pero lo dice alguien que en seis años se pudrió, él de la pasión. Claro. Sí, pero hay personas a las que esto le puede durar, lo pueden alimentar, puede crecer y pueden descubrir mundos que no hubieran descubierto. Y qué pasa, qué hubiera pasado si ella dice, me quedo, sí, me quedo y a los diez años ternero se muere y ella queda viuda con los dos pibes, lo va a buscar al otro y el otro ya dice una familia, conoció a otra y ella dice, uy, qué hubiera pasado. Igual, también hay dos opciones, las cosas son dinámicas, cambiando todo el tiempo. Exactamente. O sea, hoy tenés estas dos opciones, pero en cinco años cambió, ya no está más ese panorama. Sí, qué hay si el día de mañana el ternero le engaña y la deja, o sea, le engaña o la deja. Era más inverosímil en base a cómo estaba, pero puede pasar, obvio. Pero podría pasar, todo puede pasar, todo puede pasar. Chicos, un accidente se le mueren los hijos, todo puede pasar. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. 20 años juntos, sin duda. Nuestra relación más larga.